El señor Eber Peña Arroyo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Echarati, señorita regidora de la Municipalidad Distrital de Echarati, quiero agradecer y felicitar al señor alcalde de la Municipalidad de Echarati, quien ha hecho el esfuerzo de poder cumplir y de poder determinar y poder cumplir esta meta de hacernos la entrega de este título de propiedad. La primera autoridad, como este señor Eber Peña Arroyo, hará la entrega de todos los señores, de toda la comunidad de Chahuárez, esto es para usted. También felicitarlo la decisión firme de esta decisión política, asumido por el señor alcalde Eber Peña Arroyo, quien pues en un tiempo récord ha cumplido y nos ha dado pues esta respuesta de poder hacer realidad la entrega de estos títulos de propiedad. ¿Por qué no recordar en una reunión como hoy día hemos estado hace 35, 40 días, donde hemos empezado a pedirle ese gran servicio, a que nos haga el favor de poder encaminar esta documentación y él firme dijo que lo voy a hacer y lo voy a hacer y eso es pues la respuesta de hoy día, compañeros. Eso merece un voto de aplauso, compañeros. Agradecerle y felicitarle por este logro importante que todos nosotros estamos obteniendo. Gracias al señor alcalde y también cómo olvidar a los primeros gestores que son anteriormente, posteriormente, que fueron nuestros presidentes de la asociación, al señor Domingo Vilcas, al señor Samuel La Torre, gracias también a ellos. No podemos olvidarnos porque también gracias a ellos estamos logrando lo que anhelábamos tanto. Nosotros echamos un compromiso, un acuerdo acá con el arquitecto Santiago Valle, Consejo Municipal, de poder atender esta necesidad. Y esta necesidad prácticamente, hermanos, hemos tenido que, primero, se han emitido 33 constancias para poder ya emprender, iniciar los trabajos, los trámites de techo propio. Y esas 33 constancias, hermanos, también hemos dado los tiempos, pero los tiempos récord prácticamente, y también, ¿por qué no me cabe felicitar a todo el equipo técnico de desarrollo urbano, quienes, de una manera comprometida, han podido, de repente, demostrar, cumplir, porque, como ustedes sabrán, hermanos, nosotros, como políticos, recogemos las necesidades que tienen los pueblos. Y eso trasladamos a nuestros técnicos. Y nuestros técnicos nos tienen que dar resultados. Y justamente esos resultados los tenemos, hermanos, convertidos, esas constancias, en títulos, hermanos. Señora Juana Ramos Alarcón, se le hace la entrega de este título de propiedad. Señora Linda, felicitaciones. Este año ha sido un año, tal vez, difícil para todos. Ya sabemos que la pandemia nos ha afectado, pero, a pesar de eso, en dos meses, se ha podido lograr este sueño tan anhelado que cada uno de ustedes tenía, dándole el valor a ese terreno que ustedes posicionan actualmente. Ya lo han mencionado, estos títulos los van a favorecer a ustedes en gran manera. Nada más decirles a ustedes que este trabajo se ha realizado desde nuestro alcalde. Felicitarlo también por la disposición a los regidores que han tomado la decisión de aprobar esta entrega. Y quiero resaltar también el trabajo que ha venido realizando la División de Desarrollo Urbano. El Centro Poblado de Chahuárez ha sido creado y habilitado mediante una resolución de alcaldía con la finalidad de que los pobladores obtengan sus títulos de propiedad. El 2013 se ha logrado la aprobación de la habilitación urbana y después de siete años en coordinación con la Junta Directiva de Chahuárez y la Municipalidad Distrital de Charati. La Dirección de Desarrollo Urbano se ha logrado este trámite y también se ha obtenido de manera regular la emisión de los títulos de propiedad. Señora, le felicito sobre todo por todo y también felicitar a toda la gestión. Sí, gracias, muy amable. Yo de mi parte quedo contenta, agradecida por esta facilidad que nos ha otorgado nuestro título que tanto hemos soñado. Por fin se ha cumplido nuestros sueños y estoy muy contenta, muy contentísima por haber logrado ese título porque a través de los que han gestionado nuestros directivos agradezco también al señor alcalde porque nos ha dado esa facilidad para hacernos llegar nuestro título a nosotros, a cada uno nos está entregando actual y estamos quedando agradecidos. ¿Hace cuánto tiempo que usted estaba esperando tramitando para lograr este objetivo, mamita? Bueno, le diría que hace diez años hemos tenido que gestionar y no se podía realizar entonces la junta directiva ya estaban ya cansados pero aún así tenían unos ánimos para seguir, continuar para poder lograr hasta ahorita que realmente se ha hecho la realidad entrega de título para cada uno. Bueno, en primer lugar estoy bien, bien alegre, contento por haber recibido este título gracias al señor alcalde que ahora tenemos nuestro título para poder escribirnos al techo propio y para muchos, ¿no? y agradecer al señor alcalde a los regidores a los técnicos que nos acompañaron. En poco tiempo el alcalde el señor Eber Peña vino hace dos meses atrás y se comprometió con nosotros pensábamos de que no iba a cumplir pero sí cumplió realmente y yo personalmente y todos creo que estamos agradecidos por toda esta acreditación por este documento que el alcalde nos brinda y la verdad creo que en esta parte estamos un poco nosotros quedados acá en Chaguares es un poblado donde debería tener todo pero para nosotros es un camino que estamos avanzando sé que nunca es tarde para 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 seguir nunca es tarde pero yo creo que es un un paso adelante que estamos dando y seguramente posteriormente vamos a seguir este proyectándonos y con el apoyo del alcalde de las autoridades vamos a a seguir este luchando por lo que necesitamos Música 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 Música